Música Se cierra un ciclo en la vida del rey del jaripeo y por fin después de tantas disputas legales los bienes de Joan Sebastián por fin serán repartidos entre sus hijos Amigos bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con el mundo del espectáculo El día de hoy te traemos uno de los temas más controversiales que ha durado no uno sino cinco años Definitivamente el rey del jaripeo pues tuvo una familia bastante amplia Lo más cómico del asunto es que Joan Sebastián no únicamente enamoró a sus fanáticos sino que también se ganó el amor de muchísimas mujeres y entre ese fruto de amor que tuvo con tantas personalidades pues salieron nueve bendiciones de los cuales son los primogénitos del rey del jaripeo Sin embargo a raíz del fallecimiento de nuestro queridísimo cantante pues se generaron unas disputas legales totalmente grandes ya que estos hijos de Joan Sebastián al ser hijos de diferentes mujeres no querían compartir precisamente la herencia, la gran herencia que les había dejado su padre Joan Sebastián y es que este rey del jaripeo contaba con más de 55 propiedades que estaban a su nombre también con una gran fortuna que le había dejado toda su trayectoria como cantante y aquí precisamente es cuando se genera pues este gran pleito legal ya que todas estas personas pues fueron directamente a los juzgados a retirar su parte de la herencia pero aquí lamentablemente les dijeron ya va porque son muchas personas y tenemos que hacer una buena repartición esta pelea duró 5 años mis amores y el día de hoy en el 2020 pues por fin sale el abogado quien estuvo a cargo de todo este problemón a decir cómo se harán la repartición de todos los bienes y escuchen esto porque quizás creen más discordia se llamará a todos los coherederos para decirles cuáles son los inmuebles saber qué valor tienen y si alguno está interesado para que los demás obtengan un inmueble con el mismo valor y si es menor darles la diferencia con otros inmuebles si no los quieren ninguno se ponen a la venta y se reparte el dinero la repartición tendrá que ser exactamente idéntica John Sebastian tenía propiedades en diferentes lugares como Guerrero, su estado natal, también Morelos y por supuesto no podíamos dejar a Veracruz por fuera todas estas propiedades que estaban a nombre del Rey del Jaripeo pues en este momento según lo menciona el abogado Cipriano Solero pues se repartirán en partes iguales se llamarán a todos los herederos a ver estas propiedades y si alguno les gusta pues será para él y si ninguno quiere quedarse con estas propiedades pues éstas se pondrán en venta y se repartirán el dinero entre todas las personas es de comentarles que en esta repartición no estarán todos los familiares de John Sebastian únicamente estarán sus primogénitos y es bastante contundente y controversial pues que algo que comentó el abogado fue que todas estas propiedades no se encuentran ni en el mismo estado en los que se encontraban cuando John Sebastian tenía vida ya que tras el fallecimiento pues a todas estas propiedades se les ha descuidado un poco y de hecho hay algunas que contaban con más de 400 trabajadores y que el día de hoy solo cuentan con 20 trabajadores es decir que posiblemente todas estas propiedades se han devaluado bastante también algo que comentó el abogado es que las ex esposas de John Sebastian no entrarán en parte de esta repartición únicamente contarán en esta repartición a la última esposa de John Sebastian quien estuvo con él hasta su último respiro definitivamente tendríamos que ver cómo sigue esta situación ya que sabemos que el hijo de Maribel guardia José Manuel y Julián no se las llevan para nada bien y de hecho pues algo que comentó uno de ellos es que no tenía por qué compartir la herencia o llamarle hermano al hijo de Maribel guardia cuando ellos no habían sido del mismo vientre únicamente los unía pues nada más las sustancias que salió de su papá para engendrarlos ¿Qué opinan ustedes de todo esto? me encantaría saber aquí en los comentarios pues si ustedes están de acuerdo con cómo se va a dar esta repartición o si ustedes lo harían de una forma distinta ya los quiero ver y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows Up